¿Sabía usted que una de las consecuencias de hablar mal de su jefe o de la empresa para la cual labora en redes sociales puede ser causa de despido? Hoy en Estoy al Día le contamos esta y otras consecuencias acerca del mal uso de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp para que esto no le pase a usted.